A veces me molestan mucho los comentarios que vierten algunas personas o algunos suscriptores. Me han indicado el fin de semana que Huawei saca mejores componentes y mejores smartphones en China y que al resto del mundo le resta bastantes características. Muchas quejas de otras personas, pues te han dicho que también los smartphones de Huawei no tendrían que valer lo que valen porque no traen GMS y porque en el resto del mundo no pueden conectarse a 5G. Bueno, antes de vertir estas críticas, deben de ponerse a comprender que Huawei no es igual que Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo o OnePlus. Es una compañía que está inmersa en los vetos y restricciones que le impuso Estados Unidos y sus aliados en el resto del mundo. Así que cuando se refieren con ese tipo de cosas, me molesta bastante porque comparan a Huawei con cualquier otro fabricante y definitivamente no lo puedes hacer. Para comparar tienes que estar en igualdad de circunstancias. Si esto no es así, discúlpame, pero no podemos comparar nada. En la última presentación de Huawei, platiqué con varios directivos de su oficina en México y cuando yo abordé el tema del 5G, nada más me dijeron que por favor yo comentara con los suscriptores, simplemente no es compatible. Pero esto está ligado, damas y caballeros, con los vetos y restricciones de Estados Unidos. No es que no lo traigan los smartphones, simplemente que de manera global no lo pueden manejar por esos vetos de Estados Unidos. Pero afortunadamente las cosas han comenzado a cambiar. Se reporta que en las tiendas físicas chinas de Huawei ya tienen la autorización para comenzar a hablar de los procesadores Kirin. Si has puesto atención a los detalles, en las últimas presentaciones de Huawei se presentan los productos y absolutamente no se habla de los procesadores. Nada del procesador que incorporan. Ahora, a partir de este momento, las personas en tiendas físicas ya te pueden dar y mencionar características de los procesadores. Por ejemplo, si vas a una tienda y preguntas por un Pure 70 Ultra, ya te van a dar las características del Kirin 9000. También, si compras un Mate 60 Pro, también te darán públicamente todas las características del Kirin 9000. La compañía había prohibido que las tiendas mencionaran los procesadores Kirin, mientras vendían cualquier producto. También dejó de promocionar sus procesadores de desarrollo propio en la página de dispositivos en su sitio web oficial durante un periodo bastante grande. Una de las principales razones para ocultar los detalles pueden estar ligadas totalmente por los vetos y restricciones de Estados Unidos. Huawei está bajo la mirada de autoridades extranjeras por la fabricación avanzada de chips. Tal vez ocultar los detalles de estos procesadores es una medida para evitar la presión norteamericana hasta cierto punto. Sin embargo, varios informes dicen que las tiendas físicas de Huawei ahora ya tienen la autorización para poder hablar sobre el tema de los procesadores. Además, se afirma que los chips de la serie Kirin 9000 están apareciendo nuevamente en la página de promoción de smartphones y tablets para consumidores globales, solo en algunos sitios web. Otros chips de la familia Kirin 9000 son los chips Kirin 9000 10E, 9000 10L, 9000 S1, 9000 W, 9000 WL, 9000 WE, entre otros más. La compañía podría presentar pronto otro procesador que es sumamente potente para la serie Mate 70. Todo esto nos demuestra que el volumen actual de producción de procesadores Kirin está totalmente estable, con previsiones de masificación bastante grande. De acuerdo a varios informes, Huawei tiene una tasa de rendimiento que es bastante perfecta, y la empresa está totalmente preparada para asumir cualquier riesgo o problema que pueda surgir en el futuro cercano. Con esto, podemos esperar que Huawei pueda hablar oficialmente sobre el próximo chip Kirin en el lanzamiento de la serie Mate 70. Y si, escuchaste bien, probablemente la serie Mate 70 sí tenga un evento de lanzamiento, ya que la serie Mate 60 y los Pure 70, por lo mismo que te estoy comentando, no han tenido eventos de presentación, y los productos que sí lo han tenido han omitido a cualquier costa hablar de los procesadores Kirin. Se estima que Huawei dejará totalmente atrás los vetos y restricciones a partir de 2025. ¿Qué opinas al respecto? Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.